ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE DENTRO DEL HEXAGONAL FINAL DE LA CONCACAF, POR ESO HOY COMENZÓ SU MISIÓN, HASHTAG GET THREE, VAMOS POR TRES. PARA TEAM USA NO HAY DE OTRA, DESPUÉS DE ARRANCAR CON DOS DERROTAS Y ENCONTRARSE EN EL ÚLTIMO LUGAR DE LA TABLA DE CLASIFICACIÓN, URGE OBTENER LOS PRÓXIMOS SEIS PUNTOS. NO PODEMOS DEJAR PUNTOS YA, ES FUNDAMENTAL Y LO VAMOS A TOMAR DÍA CON DÍA, TAMPOCO NOS PODEMOS A PRESIONAR DE TODA LA MANERA, TENEMOS UN PARTIDO MUY IMPORTANTE EL VIERNES QUE VAMOS A ESTAR TODOS PRESIONADOS, PERO VAMOS A LLEVAR ESTA SEMANA CON ESTADO UNIDENSE. TAMPOCO NOS ESTAMOS RELAJADOS PARA NO ESTAR TAN IMPRESIONADOS PARA LO QUE ES EL VIERNES. LOS ALTOS MANDOS DEL FÚTBOL ESTADOUNIDENSE HAN PUESTO TODA SU CONFIANZA Y ESPERANZA UNA VEZ MÁS EN EL SEÑOR. QUE HA HECHO UNA MEZCLA ENTRE EXPERIENCIA Y JUVENTUD PARA ENFRENTAR A LOS CATRACHOS Y A LOS CANALEROS. AQUÍ NO HAY SECRETO ALGUNO, SI LOS DE LAS BARRAS Y LAS ESTRELLAS NO CONSIGUEN VICTORIAS TENDRÁN QUE DESPEDIRSE DE RUSIA 2018.